Yo solicité al Congreso y el Poder Judicial, la Suprema Corte, la aprobó, la consulta, dio a conocer que era constitucional el llevar a cabo la consulta de conformidad con la legalidad existente. Entonces, se va a llevar a cabo el año próximo, se le va a preguntar a todos si quieren o no que se juzgue. La pregunta está un poco ambigua, confusa, pero al final va a ser sí o no. En esencia, quieres que se juzgue de conformidad con la ley, respetando los derechos humanos. ¿Sí o no? Entonces, ya va a llegar el momento que muchos van a saber cómo votar, es decir, si es no o sí, qué significa el sí, qué significa el no. Eso se va a ir aclarando, aunque la pregunta ahora sea, pues repito, no clara, aunque sea bastante ambigua. Eso en su momento se va a aclarar. Lo importante es que los mexicanos vamos a ir a plantear si queremos o no queremos que se juzgue. Gracias, presidente.